Tú no querías, ahora me quiero, pero tranqui, yo puedo ir sola Yo puedo ir sola Yo puedo ir sola Yo puedo ir sola Ok, ok, ay, 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 ay Esas palmas, que se escuchen las palmas Para compartirlo Lo que yo quiero es una casa Para darle guata, uva, 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 uva Lo que tú quieres es de una guataca Lo que tú quieres es de una guataca Lo que yo quiero es una casa Para darle guata, uva, 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 uva Lo que tú quieres es de una guataca Lo que tú quieres es de una guataca Tengo una chica que con manteca la roda Lo que tú quieres es de una guataca Lo que tú quieres es de una guataca Por ella la reta sistémica que yo tengo en su plática Dale por ella la gestión de la reformática No me gusta el mamá, no me gusta el plástico Dale por ella que tú haremos el plástico La arena ya no escucha, no sirve, no sale No me confía, tengo los anuales Ella ha buscado que por ella no te acosale Y ya tú sabes, dale, donas Tienes la brevidad A la hace mucho pero no tienes elías Pero demuestrame Quienes, 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 quienes Quienes, 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 quienes Quienes, 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 quienes Quienes, 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 quienes Amarela en la farabeta Quienes, quienes, con la secada Aquí no me dame el sentimiento Mami, lo que quieres es fuego Modérame ese pantalón caliente Si quieres, tú no te ganas Aviso de su mami, te perdí en el tubo El marco mejor te llevaba Me lleno cuando sueno, si te lo malo también te lo puedo Soy ferro y quiero para que hay un caballo que no quiera en el freno Le llego marcando terreno, mi combo costado barreno Nunca le bajamos a la múbila, tenemos siempre en el treno Mami, tienes el power Milando en tu foco, que es un calcio Y si quieres, no te paso, que es un calcio Mueve, no, tírala, dale un latiga Tú sabes, así es como me gusta, sabes Dime cómo lo quieres, sabes Tú pediste más, nada más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire, pa'lante, que tire, pa'lante Con su movimiento y que sí la ve Bailando en la favorita, sí la ve Cómo se está haciendo ahorita, sí la ve Aquí no andamos en sentimiento Mami, no te quiero Tú quieres, me hace pantalón caliente Tú quieres, no te hagan a boca Tú, a mí solo es una vista pendiente Tú, a mí me recomiendo que lleva la voz Tumbo Tumbo Y si eres genial, baby, por tu eres tan latina Tú me gusta come a mehrman y me gusta como vacila Atónde la boca frágil a manos Grandes дал !! Esta gente parece a pedir a ustedes haciendo filas Yo siempre amaba, amaba, amaba Que suelta, amaba en vivo, todo el mundo está grabando Pero la caliente se tiene que brillar Porque me lo he hecho, cuando te lo doy Sabe, así es como me gusta, sabe Dime cómo lo quieres, sabe Cuando tú fuiste, amaba, amaba, dímelo Fuerte el aplauso, fuerte Que se escuche Amaba, amaba